Bueno, hoy lamentablemente han fallecido 72 compatriotas con diagnóstico positivo de SARS-CoV-2. Repito, 72 fallecimientos, lo que lleva la cifra de fallecidos a 2.796 en este momento. Se realizaron 8.117 análisis y se detectaron 1.631 nuevos casos de coronavirus en Uruguay. De los 1.631 casos nuevos, 829 son de Montevideo, 163 de Canelones, 120 de Florida y después se distribuyen en el resto de los departamentos. Recordamos además que hay 24.541 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. 555 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos o centro de cuidados intensivos.